Música Estamos acá convocadas a través de un dispositivo que se pudo organizar. La provincia contactó a la coordinación de la carrera y digamos se armó toda una propuesta para que este espacio pudiera estar accesibilizado a la comunidad sorda. Somos 10 alumnos que estamos participando de esto, nos vamos rotando. Nuestro rol es el de mediar en la comunicación entre la comunidad sorda, la persona sorda y los oyentes que son los que están, todos los oyentes son los guías de acá, los que dan la información al público. Y más que nada es eso, los acompañamos, ellos se manejan de forma prácticamente independiente, ellos hacen sus preguntas, los guías les hablan, nosotros interpretamos y se van contentos de que pudieron aprovechar toda la información que se brinda acá. Música 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 Música